Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La carganta que ansío mojar Que temo ahogar de amor ¿Y cuál de estos celos me vas a atar? Oh, dices tú, mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!